Las noticias que nos llegan es que la Confederación de Júcar omitió 15 veces la alerta por escrito que exige su protocolo durante la hora y media clave de la crecida del barranco del pollo. Omitió 15 veces la alerta por escrito que el protocolo emite. Y yo quiero volver a poner, amigos, las siguientes imágenes de lo que dice el diputado del Partido Popular. Porque, claro, se puede emitir una vez, se puede emitir dos, pero omitir 15 veces por escrito la alerta que exige el protocolo durante la hora y media clave empieza a dar sentido a las palabras del señor Juan Diego Requena. Y, además, cuando esta señora dan orden de abrir los pantanos y vierten 7.000 millones de litros, porque hay que recordar que había sitios que no llovió, que hubo sitios que no llovió, que lo que arrasa a todos estos pueblos es una ola de tsunami que provocan esta gente y, encima, no avisan. Empieza a tener mucho sentido las declaraciones de Juan Diego Requena. Vamos a escucharlo de nuevo porque son muy importantes, amigos, para entender lo que pasó en Valencia. Que daba lo mismo, que daba lo mismo que te mande que te quedes en casa. ¿Por qué iba a haber lluvias? ¿Cómo alguien va a tener en cuenta una alerta y dice que hay lluvias si no estaba lloviendo en algunos pueblos? Claro, lo que tienen que haber avisado es que iba a haber un tsunami que iba a ir a un dato de los pueblos. Pero vamos a escuchar a Juan Diego Requena, que quiero que me lo comente el señor Vera. Escúchalo. Estuvieron jugando con los minutos y con las horas del día para ver qué pasaba, a ver cómo eso iba a evolucionar. Efectivamente, el poder de la naturaleza fue tan brutal que ha sido catastrófico lo que ha pasado. Y por eso retrasa tanto Teresa Rivera la comunicación con el presidente de la comunidad diciendo que estamos inquietos con la presa de la forata. Eso es, enseñarte esta mano como un truco de prestigitador malo. Mira la presa de la forata, que no te voy a contar nada de lo que está pasando por el barranco del pollo. Cada vez estoy más convencido que no fue un despiste o una negligencia o sobrepasado por los hechos. Cada vez estoy más convencido que fue una negligencia racional. ¿Adrede? Sí. Lo ha dicho Requena y lo ha dicho la señora Estel Muñoz, que fue una actuación dolosa. Y es que claro, cuando hay 15 veces que tienen, según los protocolos, tenían que haber informado durante la hora y media clave y no lo hacen, ¿eso por qué? Porque los funcionarios que están allí, eso lo hacen ya, digamos, mecánicamente. Alguien da orden de que no se informe a la gente de que se han descargado las presas y además que se van a inundar todos los pueblos. Eso es algo que solamente se puede averiguar en un procedimiento judicial. Cuando efectivamente ahí, por ejemplo, el juez llame a los funcionarios y yo, por ejemplo, desconocía esta información que está usted dando sobre que tenían que informar sucesivamente, dar las alertas repetidamente de la circunstancia que se estaba produciendo en el barranco del pollo. Si eso no se ha producido, los funcionarios tendrán que decir por qué no ha sido. Porque me imagino que los que están arriba van a decir, no, esto ha sido los funcionarios. Y si hay una orden dada, pues efectivamente los funcionarios tendrán que decir que hay una orden. Eso, la única manera de averiguarlo de una forma fehaciente es con una investigación judicial que probablemente se vaya a llegar a ello, porque ya hay diferentes demandas interpuestas y me imagino que surgirá alguna más, porque efectivamente hay muchas cosas que aclarar. O sea, yo no sé, en fin, sobre la cuestión de si adrede o no es adrede, en fin, ya esto me cuesta mucho. Pero hay una cuestión que es evidente. Si las presas, no solamente una, porque no solamente fue la de Forata, sino que fue también la de Orguilla y la de Buseo, y se da información de que realmente vaciaron todas las presas de la zona. Puede ser. Eso se puede averiguar siempre. O en una información, o sea, en un procedimiento judicial, o bien porque los diputados del PP o de Vox actúen de manera diligente y a través de preguntas parlamentarias pidan que se les dé exactamente la información sobre qué presas estuvieron abiertas, qué presas estuvieron aliviando y cuáles no. Por si eran solo tres o si fueron más. Pero en cualquier caso, ahí la clave está en que la señora Rivera dice no, no, es que los ciudadanos no se toman en serio las alertas. Oiga, al final resulta que la culpa la tienen los muertos, lo tienen las víctimas, la tienen los ciudadanos. La alerta roja, lo que dice, la alerta roja, es que ustedes se tienen que quedar en casa. Pero es que aquí han muerto sesenta y pico personas en sus casas. Y otros tantos y otros treinta, no sesenta, en los garajes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la alerta roja, en realidad, tal como se planteó, no servía para nada porque lo que había que haber dicho es que se va a producir una inundación porque, bueno, ha habido que aliviar las presas porque hay peligro de rotura. Muy bien, no pasa nada. Si es así, se dice, pero se advierte a la población para que deseloje todas las viviendas ribereñas, cosa que no se hizo. Y si efectivamente eso no se ha hecho, pues se hubiera producido un destrozo generalizado como hemos visto. De acuerdo, pero por lo menos hubieran salvado las vidas. Y eso es evidente que no se hizo. Y eso, el primero que lo dice, de una forma contundente, es el alcalde de Algemesí. Y luego han sido otros alcaldes más que lo han dicho igual. Entendemos que hubiera que aliviar las presas. Muy bien, si hay que hacerlo, que se haga. Pero nadie nos avisó. Y eso lo han dicho con mucha claridad. Y, lógicamente, en una situación de este tipo, tenían que haberles avisado. La confederación hidrográfica del Júcar, que depende directamente de la señora Rivera, que yo entiendo por qué ha tardado 21 días en comparecer. Porque efectivamente ha intentado escabullirse, porque tenía tantas cosas que ocultar, que era mejor escabullirse. Y es que, amigos, ayer les sacamos las pruebas. Para que vean, o sea, vean cómo provocan el tsunami. ¿Cómo provocan una ola de tsunami? De hecho, los alcaldes hablan de que la gestión de esta gente provoca un tsunami, una ola sin control. Véanlo, véanlo. Y van a ver las imágenes, y van a ver que no está lloviendo. Lo que viene es una ola sin control. Véanlo. Véanlo. Pues ahí lo tenemos, amigos. Ustedes, que es un público muy inteligente, yo creo que no hace falta que le expliquemos más. Porque aquí nos han metido... Yo no voy a defender a Mazón, porque Mazón yo creo que es el tonto útil en toda esta trama. Así lo digo. Pero lo que no voy a hacer es blanquear a un gobierno que ha actuado, de la forma que ha actuado, que ha provocado las muertes que ha provocado, eso nunca lo voy a hacer. Y es que, señor Vera, aquí se ve que incluso cuando llega la ola, en esa zona no estaba lloviendo. Y ya llega la riada descontrolada totalmente. Sí, bueno, a ver, lo que dicen aquí, la gente que, por ejemplo, vive en la Sierra de Chiva, que allí sí que estuvo lloviendo permanentemente. Y en UTIER también. Durante 20 horas, de una forma descomunal. Muy bien, puede ser que abajo no llueva y arriba llueva mucho. Y que justamente por eso las presas se llenen y que llegue un momento en que la de Forata, por ejemplo, pues que es la que desembocaba en el río Magro, que hubiera miedo a que pudiera romperse. Todo eso es perfecto. Pero si vas a desaguar, si vas a aliviar, hay que avisar. Y si no se avisa, pues estás cometiendo un error que tiene unas consecuencias gravísimas. Y esto es lo único que aquí han dicho los alcaldes de allí y muchas personas que han visto esto que usted ha enseñado. Efectivamente, claro, abajo no había llovido nada, en Paiporta no había llovido nada. Nada, absolutamente. Y de golpe ven aquí un chorro de agua que llega, un hilito y después el tsunami que efectivamente es lo que destrozó todo.